Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, esta medida que se anunció de ponerle impuesto, cosa que nunca en la vida se había producido, de ponerle impuesto al doble sueldo, fue una medida que caminó como polo. Y en eso sí tiene que tener cuidado el gobierno. ¿Por qué? Porque las medidas impopulares no son impopulares cuando se toman, sino que de una vez que el gobierno la da a conocer, son impopulares. Una medida impopular inmediatamente. El gobierno la dijo, ya es impopular. Y por ende el boomerang viene contra el gobierno. Y esto fue catalogado como un autogol. ¿Por qué autogol? Bueno, porque ellos mismos se metieron en ese problema. Ahora mismo eso es la comidilla. Para los que no juegan fútbol, autogol, los dos equipos, este equipo tiene que meter un gol en aquella cancha. Y este, el otro, tiene que meter un gol en esta cancha. Bueno, porque cuando un equipo mete un gol en su propia cancha, sin que aquello tenga la necesidad de meterlo, se llama autogol. Autogol. Entonces, eso es lo que el gobierno no puede darse el lujo de hacer. Y en esto el presidente tiene que cuidarse mucho de su equipo económico, que sean gente capaces, que no cometan esa pifia. Porque eso es muy doloroso y porque eso trae como consecuencia que los enemigos del gobierno aticen y quieran desviar la atención de los propósitos que nosotros tenemos. Recuérdense que aquí, primero, nosotros lo vamos a reclamar al gobierno de Luis Abinader. Claro, sé que sí. Pero los gobiernos pasados tienen que pagar porque ellos desperdaron el erario público. Pero vamos ahora con, estoy con los impuestos y estoy con el equipo económico de este gobierno. Miren, cuando yo estaba pequeño, yo tenía, había tres personas en el barrio con las que mi papá no quería que yo me juntara. Uno era el Cojo, otro era Moreno y otro era Andrés. Que he dicho sea de paso, hoy en día el Cojo es un arquitecto muy pro, pero amigo mío. Hace bastante tiempo me encontré con él, pero muy amoroso, el Cojo. Y Moreno hoy en día es un comunicador, está, tiene su programa en la televisión y todo, y es mi amigo y hermano también. Lo cual le mando un saludo, pero cuando estaba en chiquito eran bien bellacos. Mi papá no quería que yo me juntara ni con el Cojo, ni con Andrés, ni con Moreno. Bueno, pues déjenme decirle algo. En el, ahí en ese equipo económico, yo no sé, pero ahí me parece que hay una especie del Cojo de Andrés y Moreno. Y un consejo, no sé gente con esa, con ese junte. Yo creo que ese equipo económico, después que ellos recomienden la medida, mi amado presidente, que tanto te amamos, debe de consensuarse, no después, no podemos decir voy a adoptar esta medida para después consensuarla. Debe de consensuarse con el gabinete, que tenemos mucha gente preparada ahí en ese gabinete, muchos ministros bien preparados. Antes de dar a conocer la medida, primero enseñársela a los ministros, para que los ministros digan, no, eso no se puede, eso va a traer un pandemonio. Y posteriormente de enseñársela al ministro, señor presidente, bueno, pues preséntesela a sus legisladores, para que no aparezca, después que ustedes anuncien que van a adoptar una medida, un legislador de los propios suyos diciendo, yo no apruebo eso. Porque eso sí se ve feo, eso es otro autogol. Entonces, yo particularmente creo que estamos en una emergencia nacional. Parece que la oposición ni el pueblo sabe lo que es una emergencia nacional. Una emergencia nacional es que el país está en quiebra. Ningún gobierno nunca en la vida había cogido un país en las condiciones que está este. Sobre todo cuando el gobierno pasado, el gobierno del Penco y compañía, quebraron este país agarrando todos los recursos que tiene el país, metiéndolo en un candidato que no prendió nunca. Nunca apostaron a él. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que este gobierno está cargando con la carga, y aquí no hay dinero. Aquí no hay dinero para fase 3, fase 4, y aquí no hay dinero. Entonces, cada vez que el gobierno piensa en cómo va a conseguir el dinero, de una vez el Partido de la Liberación Dominicana se opone, sea lo que sea. Entonces, aquí se le hace falta un gobierno de concentración nacional. Estamos en una crisis, estamos en una pandemia. Consejo, amado Luis, no gobierne solo con ese equipo económico, no porque ellos no estén preparados, sino porque estamos en una crisis nunca vista en el país. Tiene que consensuar. Antes de decir, voy a tomar tal X o Y medida, hay que consensuarla. Porque para eso seguro fue la reunión con los sectores. Mire, amado, ¿qué usted cree de esto? Que de seguro van a aparecer muchísimas gente. No, no, no es impensable. ¿Por qué razón no se le puede tocar el doble sueldo? A nadie, porque el doble sueldo es para los pobres. Ningún rico cobra doble sueldo. Los ricos dan el doble sueldo. Entonces, cuando se le aplica el impuesto al doble sueldo, se le aplica el impuesto al pobre. ¿Y el pobre qué va a hacer? Coge su bandera y coge para la plaza de la bandera. A protestar en contra de la medida que usted está tomando. Más que eso de la plaza de la bandera, en un porcentaje, no digo en todo, es que la oposición, sea cual sea, sea quien sea, le saca partido a eso y se manda y atafinancia multitudes en la plaza de la bandera. Porque así es que estamos viviendo. En este tiempo y en este mundo estamos viviendo. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que coger su cuota de responsabilidad del desfalco de este país por el cual estamos atravesando. Yo creo que la justicia debe de obrar rápido. Porque ya se notó olvidando el penco y ya estamos enfocados en el gobierno. Y este gobierno tiene que, antes de hablar y tomar medidas habladas, impopulares, tiene que consensuarla con todo el mundo, incluyendo con su gente, que le van a decir, no, amado, con los legisladores. Para que cuando los legisladores vean que va a venir una medida y ellos la conozcan y no se atrevan a decir que no, porque usted fue parte del, fue partícipe del debate en la que se consensuó esa medida. Entonces, esto fue un autobor que no debe volver a suceder, mi amado hermano, por la salud de nosotros. Y este país está cansado. Este país no tiene dónde ir. Ya la gente no quiere volver con el PLD, amado Luis. Entonces, ese equipo económico, vamos a meterle manos y tiene todo el mundo que opinar y tiene que, pero no, no vengamos con medidas que afecten la imagen del gobierno porque no es saludable para el país. Aquí esto puede abocarse a una crisis hasta institucional que el pueblo no encuentre salida porque hay otra cosa que está sucediendo y hay que la oposición está jugando a que este país fracase y siete gobiernos fracase y siete gobiernos fracasa. Entonces puede venir una crisis institucional en que la gente no tenga otra salida que qué sé yo, lo peor, vamos a poner lo peor. No pueden anotarse autobor. No deben, no se deben de, no deben de tomar las decisiones entre cinco gente y que el equipo económico y dar a conocer eso porque eso pueden estar equivocados. Hay que tomar las decisiones en consenso con todo su equipo de gobierno incluyendo los legisladores que apoyan a este gobierno que hay de la fuerza del pueblo, pero que se pusieron, dirá, vea, las medidas tan impopulares que brotó, pero vuelvo y digo, una medida es impopular anunciándola, aún sin tomarla. Por eso se armó un pandemonio en las redes sociales con eso de decir que vamos a cargar de impuestos y vamos a esto. Hay que hacer una reforma fiscal, pero claro que hay que hacerla porque todo el mundo la hizo. Y ahora que estamos en el peor de los casos, ¿de dónde sacamos el dinero? Ah, el PLD no quiere que se busque dinero, el PLD quiere que el país quiebre. ¿Y usted, señor presidente, se va a dejar quebrar por el PLD? Vamos a tomar la medida que hay que tomar, pero no en contra del pueblo. ¡Que los ricos paguen la crisis! ¡Bendiciones!